Este 22 de febrero, mañana, se cumplen 6 años de la tragedia de 11 que se cobró la vida de 51 personas. Por la mañana, a las 8 y 30, en el andén 1 de esa estación, se realizará el acto central. Pero el presidente de la nación ya ha confirmado que recibirá a familiares por la tarde en Casa Rosada. A horas de cumplirse el sexto aniversario de la tragedia de 11, una vez más, los familiares de las 52 víctimas y más de 700 heridos recordarán frente al andén del ferrocarril Sarmiento el momento donde perdieron la vida a sus seres queridos. Se cumplen 6 años de la tragedia de 11 y los familiares haremos un acto a las 8 y 32 en el andén 1 de la estación. Después nos dirigiremos a hacer una ofrenda floral al monumento que está instalado en la Plaza Miserere. Y unas horas después, a las 2 y cuarto de la tarde, seremos recibidos por el presidente en la Casa Rosada en un encuentro al que los familiares llevaremos nuestros reclamos, llevaremos nuestra situación, llevaremos las cosas que hemos dicho siempre como base de este grupo, que el Estado argentino tiene que responder las grandes deudas sociales que tiene. Que no tiene que ver con una coyuntura política, con quien esté sentado en el sillón de primer mandatario, sino que tiene que ver con una respuesta del Estado argentino a todos sus ciudadanos. Paralelamente al recuerdo a los actos y homenajes, la causa para dirimir responsabilidades frente a la justicia sigue en curso. A 6 años todavía estamos esperando muchas respuestas de la justicia. Fallos, las sentencias dictadas en diciembre de 2015 todavía no han sido confirmadas, la sala segunda de casación todavía no se ha expedido y eso es una situación muy angustiante que todavía nos tiene en espera. Se está desarrollando el juicio de la República contra Julio De Vido, con una sola audiencia por semana y que calculo que se llevará todo este año como mínimo. Así que, bueno, a la par del recuerdo y del homenaje, está seguir transitando este camino que hemos decidido desde el primer día. Un camino muy transparente que cruza nuestra vida en dos y que nos tiene unidos en búsqueda de justicia, de cárcel a los responsables y, en definitiva, de un país mejor.